¿Qué es el documental de Enrique Juárez? ¿Qué es el documental de Enrique Juárez? En el caso mío es obvio, pero digamos, con el grupo realizador de Mayo y el grupo que configuró Enrique para facilitar también la circulación de los materiales. Lo de él es otra mirada, quizás más centrada desde el área del trabajador, la mirada de Enrique y con una autonomía también, como tuvieron todas las otras películas, pero en este caso es una película que asume su autonomía en dependencia con la otra. Es de señalar que la de Enrique finalmente va a ser ampliada a 35. La película de Enrique participa en el Festival de Cannes del año siguiente. Es decir, y tuvo un productor también en la película. Es decir, tuvo por ahí un elemento organizativo de mayor nivel que el que teníamos nosotros en Mayo. Con él compartimos desde la niñez el interés por el cine. Íbamos paralelamente, casi aunque él tuvo la posibilidad de realizar antes su primera película, que fue La Desconocida. Una película que se rescató ahora, donde yo actuó. En aquel momento yo hacía teatro. Una película inspirada en un cuento chileno. Una película interesante desde el punto de vista formal. Y después va a ser Marcha Patriótica en el momento de la asunción del gobierno de Ilía. O sea, una película explícitamente política también, por cuanto registró la tremenda represión que hubo a pocos metros del palco de asunción del presidente Ilía. Yo hice cámara en esa película y registré algunos momentos de salvaje represión. Esta película no la hemos podido rescatar. Está como perdida en Marcha Patriótica. Bueno, posteriormente, él paralelamente también con su actividad cinematográfica, tiene una actividad sindical. Él va a encabeza uno de los grupos, una de las agrupaciones internas dentro del sindicato de Luz y Fuerza, porque él trabajaba primero en el laboratorio de Segba y después en la central costanera de trabajadores. Eso lo formó a él como dirigente sindical, muy importante, vinculado siempre críticamente, a veces muy enfrentado, con el sindicato de Luz y Fuerza que en aquel momento conducía a tacones, con toda la idea del participacionismo que era lo que se manejaba en aquel momento, muy vinculado, de manera cómplice, digamos, en muchos aspectos, con el gobierno de Honganía. Posteriormente, él comienza a trabajar en cine también, haciendo como compaginador. Tiene su propia moviola instalada en Alex, etc. Y hace una película que encontramos hace muy poco también, No a la guerra es la paz. Una película que plantea que el pacifismo, si el pacifismo general, internacional, genera inevitablemente la irritabilidad de la guerra. Ese es un antecedente previo al tiempo de violencia importante también desde el punto de vista político. Él va a seguir su militancia finalmente como dirigente sindical, estando al frente de la JTP a nivel nacional, dentro de lo que es la tendencia revolucionaria del peronismo en aquella época. Y después pasa a la clandestinidad con la organización Montoneros, siendo jefe de la columna norte, en el momento en que en el cual cae y es secuestrado y desaparece. Creo que el mejor homenaje para Enrique, para Enrique Juárez, es que esta película siga vigente, que la podamos ver, que la podamos compartir, que de alguna manera el cine es la preservación también de la memoria, de la memoria de un pueblo y de un contexto que nos tocó a todos. Por eso ahora vamos a ver y a compartir Ya es tiempo de violencia de Enrique Juárez.